Y cambiamos de asunto porque aunque estamos cerca de Navidad, tenemos bastantes noticias sobre Semana Santa y empezamos ahora ese capítulo en el informativo de hoy sobre nuestra Semana Mayor. Y es que tenemos la noticia de cargos en algunas cofradías, entrega de premios en una hermandad, pero sobre todo tenemos también los nombramientos de los cargos de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías que se está decidiendo en este momento en una junta que se está llevando a cabo ahora mismo en el Museo de Semana Santa. Antes de terminar el informativo ya les podemos dar como noticia de última hora esos nombramientos que esperamos nos lleguen a tiempo. Vamos a empezar con los nombramientos de la Cofradía de la Samaritana para esta Semana Santa próxima. Esta Cofradía, la de la Samaritana, en reunión celebrada por su Junta Directiva el pasado día 16 de octubre, acordó por unanimidad de todos los miembros los nombramientos honoríficos para la Semana Santa de 2021. En el caso de los cofrades de honor, al celebrar respectivamente ambas entidades el 75 y 50 aniversario de su fundación en esta próxima Semana Santa de 2019 han sido elegidas precisamente por ese motivo. En la fiesta anual de esta Cofradía también serán impuestas las siguientes distinciones. Insignia de oro para los cofrades que se iniciaron en 1969, Diego Ferrer Pellicer, Mariano Rogel Fenol y Agustín Rogel Fenol. Y para los que se iniciaron en 1994, insignia de plata que será entregada a Rocío Costa Albertus, Antonio Hernández Jimeno y Nuria Ferrer Pujante. Reuniendo todos los distinguidos, los méritos necesarios que marcan los estatutos de esta Cofradía en el apartado de nombramientos honoríficos se ha decidido entregar estas distinciones. También se ha hecho público por parte de la samaritana que la niña samaritana para la Semana Santa 2019 será la Cofrade Infantil Adriana Cuadrado Igualada.